¡Hello, baby! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están, mis queridos babies? Y pues, bueno, nos volvemos a encontrar aquí, ¿verdad? ¿Qué tal se está pasando todavía en este mes del amor? En este mes de febrero, que todavía es el mes del amor, aunque ya haya pasado el 14, ¿verdad? El día tan especial, el día de los enamorados, en donde todo mundo anda con el novio, con la novia, con la amante, ¿no? Este, en las, ves parejitas por todos lados, los corazones, los regalos y así. Y bueno, babies, ¿qué tal? ¿Qué tal se la están pasando? ¿Qué tal se la pasaron? ¿Qué tal se la siguen pasando? Porque aún es febrero y todavía seguimos festejando el mes del amor, todo. Y bueno, para los enamorados, esta canción, te amaré toda la vida. ¿Qué tal se la pasaron? ¿Qué tal se la pasaron? No, 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 no caso de la vida, al costeo vende en pagar, y te en elformado, que imaginas que no, 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 no. y 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 e i i que no hay que no se muer de que te amaré de que te amaré de que te sem de que te amaré de que te amaré de que te perderá de que te amaré de que te amaré de que te amaré de que te amaré No, para acabarla de amolar, ¿verdad? Bueno, no me conformé con uno, sino quiero más, quiero más, quiero más, Davis. Y es por eso que ahora los invito a que pasen a todos esos amantes románticos de la época dorada del rock and roll, a que visiten mi nuevo canal, ¡eh! Sí, claro que sí, mi nuevo canal, que es exclusivamente del rock and roll, de esos años maravillosos de los años 50, de los 60s, y todo ese amante romántico que adora esa época. Por favor, pasen a mi canal, a mi nuevo canal, ¿cómo de que no? Ahí cantaré canciones de los 50s, de los 60s, tanto rock and roll para bailar, como baladas, tanto en español como en inglés. Y bueno, este, aquí abajito en la descripción les dejaré el enlace. Ya saben, Davis, y si a ustedes que me están viendo no les gusta el rock and roll, pues yo sé que a sus papás, a sus abuelitos, no sé, algún tío que le guste esa época dorada del rock and roll, le va a encantar ese nuevo canal. Por favor, babies, pásense y dense una vuelta, y suscríbanse, y denle like, y compartan en mi nuevo canal, babies. Sean bienvenidos, y aquí abajito les dejo la descripción, y este mismo día de hoy, el día de hoy, al igual, se estrena mi nuevo canal de rock and roll, rock and roll, King Cry, baby. No olvides suscribirte, y como dice, pórtense mal, y pásenla bien. Nos vemos, bye.